El rumbo es el ángulo que forma el norte con nuestra roa, nuestra línea de crujía. La manera más habitual de denominar el rumbo es en forma circular, contando como las agujas del reloj de 0 a 360. Como son tres dígitos, pondremos tres ceros si es necesario. Para leer el rumbo, se colocará el transportador de ángulos sobre la posición y se alargará la línea prueba-popa leyendo sobre la escala el número de grados. Pero normalmente los ejercicios nos dan la posición y desde ahí tenemos que dibujar el rumbo. Si en un ejercicio estamos situados en la carta y queremos trazar el rumbo desde esa posición, únicamente tendremos que situar el transportador de ángulos y marcar el número sobre la carta para después unir la situación con ese punto. Ese será el rumbo, la línea por la que navegará nuestro barco. También denominamos derrota a la trayectoria que sigue nuestra embarcación. El rumbo también se puede expresar en forma cuadrantal. Eso es, como máximo, 90 grados. Se parte del norte o del sur y se cuentan los grados hacia el este o el oeste. En el transportador de ángulos náuticos es muy fácil contar los rumbos cuadrantales, estando relacionados en pequeño con los circulares. Por lo tanto, tenemos cuatro posibilidades. En el primer cuadrante, nordeste, un rumbo cuadrantal será norte, x grados contando hacia la derecha, este. En el segundo cuadrante, sureste, un rumbo cuadrantal será sur, x grados contando hacia la derecha, este. En el tercer cuadrante, sureste, un rumbo cuadrantal será sur, x grados contando hacia la izquierda, oeste. En el cuarto cuadrante, noroeste, un rumbo cuadrantal será norte, x grados contando hacia la izquierda, oeste. Para resumir, un rumbo cuadrantal puede ser norte o sur, x grados que como máximo serán 90, y este u oeste. O se hace a ojo, mediante el transportador náutico, o también se puede realizar por fórmulas, dependiendo del cuadrante. El primer cuadrante por fórmula será norte, el ángulo corresponderá con el circular, este. El segundo cuadrante por fórmula será sur, 180 grados menos el circular, este. El tercer cuadrante por fórmula será sur, el ángulo en circular más 180 grados, oeste. El cuarto cuadrante por fórmula será norte, 360 grados menos el circular, oeste. Los números de los rumbos en cuadrantal se pondrán con dos dígitos, ya que como máximo pueden ser 90 grados. También se puede expresar el rumbo en cuartas, aunque es un sistema que ha caído en desuso. Es el método tradicional de medir rumbos, usado a veces en veleros. Se trata de dividir un círculo entero, 360 grados, en 32 partes, siendo cada parte una cuarta. Es decir, una cuarta es una treinta y dosava parte de 360 grados. Por lo tanto, una cuarta son 11 grados 15 minutos, o lo que es lo mismo, 11,25 grados. Cuatro cuartas son 45 grados y ocho cuartas 90 grados. Es frecuente que en los ejercicios hagan referencia a las cuartas. Si quisiéramos denominar los rumbos según este sistema tradicional de cuartas, sería rumbo norte Este sistema de cuartas para rumbos también es utilizado para los vientos y también se utilizará para el Reglamento Internacional de Prevención de Abordajes. Aquí os presentamos algunos ejercicios para practicar sobre rumbos cuadrantales y circulares. Abajo tenéis las soluciones. Antes de empezar, tenéis que saber que Si modificamos un rumbo hacia Abord, se restará. Y si modificamos un rumbo hacia Estribor, se sumará. Virar es caer, modificar el rumbo. Más adelante practicaremos al respecto. Hasta ahora hemos explicado que el rumbo es el ángulo formado por el norte y la peoa. Pero tenemos tres nortes diferentes. El norte de la Tierra es el norte magnético. Polo norte, polo sur. También hay un norte para nuestro barco, el norte de Aguja. Aguja es la veújula que llegamos a bordo. Y después tenemos el norte de la carta de navegación, que es el norte geográfico. Y lo denominamos norte verdadero. Vamos a explicar cada norte. Norte magnético. Se le denomina así porque la Tierra se comporta como un enorme imán, con un polo norte y un polo sur. Pero los polos magnéticos no coinciden con los polos geográficos, con el polo norte geográfico y con el polo sur geográfico de la Tierra. Los polos magnéticos van cambiando cada año, se mueven. El eje se inclina hacia el este o hacia el oeste, dependiendo del sitio de la Tierra donde nos encontremos. Norte de Aguja. Es el norte que llevamos a bordo, con el que contaremos los rumbos. La veújula, que también se llama Aguja Náutica o Compás Magnético, nos permitirá orientarnos en el mar respecto a este norte, que no coincide con el norte magnético. La Aguja Náutica está formada por varios elementos, a saber, Rosa Náutica. Es el círculo que está marcado con los grados, de 0 a 360, y que nos permitirá leer el rumbo que seguimos. Chapitel. Es la pieza que soporta la rosa. Estilo. Es una varilla metálica que soporta el chapitel y que permite que bascule, dado que el barco está en continuo movimiento y la aguja no debe notar esos cambios bruscos al navegar. El mortero es un soporte que contiene agua y alcohol y que permite que la aguja siempre esté horizontal. Las agujas deben ser sensibles, deben detectar el más mínimo cambio de rumbo y también deben ser estables, tal como comentábamos, ya que deben soportar los balances y los cabeceos. La diferencia que existe entre el norte de aguja de nuestro barco y el norte magnético de la Tierra es debido al magnetismo que lleva nuestro propio barco, es decir, hierro, acero, la electrónica de los equipos... A esta diferencia se le llama desvío. Cuando se instale una aguja náutica, se debe prestar especial atención a colocarla cerca de hierro o acero o de aparatos móviles, teléfonos móviles, ya que estos afectan y pueden provocar una gran diferencia con el rumbo real. Norte verdadero Es el norte de la carta. Es el norte geográfico para el año que se dibujó la carta. La diferencia entre el norte geográfico y el norte magnético se llama declinación magnética o variación local. Esta declinación magnética va variando cada año y depende de la carta que estemos utilizando. Entonces, existen tres rumbos diferentes, dependiendo del norte que cojamos como referencia. Si cogemos el norte magnético, se da rumbo magnético. Si cogemos el norte de aguja, se da rumbo de aguja. Y si cogemos el norte verdadero, se da rumbo verdadero. El rumbo magnético se cuenta desde el norte magnético, el de la Tierra, hasta la línea de crujía, hasta la proa. El rumbo de aguja se cuenta desde el norte de aguja, el de nuestro barco, hasta la línea de crujía, hasta la proa. Y el rumbo verdadero se cuenta desde el norte verdadero, el norte geográfico o de la carta, hasta la línea de crujía, hasta la proa. Tal como hemos dicho, la declinación magnética o variación local es la diferencia entre el norte verdadero y el norte magnético. Es decir, es el ángulo contado desde el norte verdadero hasta el magnético. La declinación magnética siempre es norte y puede ser nordeste si se cuenta hacia la derecha o noroeste si se cuenta hacia la izquierda. Según el convenio de signos adoptado, este es positivo y oeste negativo. Por lo tanto, si la declinación magnética es nordeste será positiva y si es noroeste será negativa. Tal como hemos explicado antes, el desvío es la diferencia entre el norte de aguja y el norte magnético. Es decir, es el ángulo contado a partir del norte de aguja hacia el norte magnético. Lo representaremos con un triángulo, con una letra delta. El desvío también puede ser este, positivo u oeste, negativo. Para cada rumbo hay un desvío diferente, dependiendo del tipo de barco y dependiendo del tipo de equipos que estén cerca. Cada barco de construcción sale con una tablilla de desvíos. A cada rumbo tiene un desvío diferente. Si en algo variara el magnetismo del barco, debería cambiarse esta tabla, debiendo volver a calcularse. Por último, la corrección total es la suma algebraica de la declinación magnética con su signo, más el desvío con su signo. Y gráficamente sería el ángulo entre el norte verdadero y el norte de aguja. La corrección total también será positiva o negativa. En los ejercicios de carta, la declinación magnética se deberá calcular para el año en curso. En cambio, el desvío lo darán como dato de problema. Hay que prestar mucha atención a los signos. Les recomendamos realizar los ejercicios con calculadora científica, siempre que no sea probable, ya que también se puede llevar al examen. En las cartas náuticas, la declinación magnética se indica para el año que se publicaron. Dependiendo del año del ejercicio, se debe hacer un cálculo para ver la diferencia que existe con la actual. La declinación magnética en las cartas se representa mediante un círculo, pudiendo haber más de un círculo en la misma carta. Para los exámenes de PER, la carta del estrecho que siempre se utiliza solo tiene un círculo. Y es recomendable que calculéis esa diferencia al empezar el examen, ya que esa declinación servirá para los cuatro ejercicios de carta. Por ejemplo, vamos a calcular la declinación magnética de una carta que reza en su círculo. 4 grados, 30 minutos oeste, 1995, 8 minutos este. Eso significa que para el año 1995 había una declinación de 4 grados, 30 minutos, hacia el oeste, negativo. Si el ejercicio del examen es del año 2011, hay una diferencia de 16 años. Con una simple regla de 3 se soluciona. Si cada año varía 8 minutos hacia el este, 8 minutos por 16 años son 128 minutos este, positivo. Los grados y minutos funcionan como las horas y minutos. No hay 128 minutos, hay 2 horas y 8 minutos. Y eso se consigue dividiendo los 128 minutos entre 60. Es decir, 128 minutos son 2 grados, 8 minutos. Ahora solo se debe sumar la declinación magnética de 1995 a la diferencia que hemos encontrado. Como son de diferentes signos se restarán y conservará el signo del número mayor, 4 grados, 30 minutos. La suma sería 4 grados, 30 minutos oeste, negativo, más 2 grados, 8 minutos, este, positivos. La solución son 2 grados, 22 minutos oeste, negativo. Hay que tener cuidado con los minutos, ya que van de 0 a 60, no de 0 a 100. 2 grados, 22 minutos es lo mismo que 2,4 grados. Existen dos formas de expresar los grados y minutos. ¿En grados y minutos o solo en grados? Ambas formas son correctas, pero inducen al error. Cuando se expresa en grados, se suele poner un decimal, que son los minutos. Por ejemplo, 2 horas y media, 2,5 horas, son 2 horas, 30 minutos. Para nuestro ejemplo, 2 horas, 22 minutos, son 2,4 horas. Aquí os presentamos algunos ejercicios para practicar sobre la declinación magnética. Abajo tenéis las soluciones. Recordar que el cálculo de la declinación para el examen es fundamental. De los rumbos y correcciones explicados, se pueden extraer las siguientes fórmulas para los ejercicios de carta. Rumbo magnético es igual a rumbo de aguja más desvío. Rumbo verdadero es igual a rumbo magnético más declinación magnética. Rumbo verdadero es igual a rumbo de aguja más corrección total. Rumbo magnético es igual a rumbo verdadero menos declinación magnética. Rumbo de aguja es igual a rumbo magnético menos desvío. Rumbo de aguja es igual a rumbo verdadero menos corrección total. Corrección total es igual a desvío más declinación magnética. El desvío puede ser positivo o negativo y suele ser dato de ejercicio, nos lo darán, ya que no hay manera de calcularlo. La declinación magnética puede ser positiva o negativa, según si es nordeste o noroeste, y siempre se debe calcular en la carta. La corrección total puede ser positiva o negativa. De cara a los ejercicios de carta, únicamente podemos dibujar en la carta el rumbo verdadero, ya que hace referencia al norte verdadero, que es el de la carta. En el barco, en cambio, sabemos el rumbo de aguja, el de la veúcula de a bordo. Por eso necesitamos estas fórmulas, para poder trazar un rumbo antes de iniciar una navegación y saber qué rumbo tenemos que mirar en nuestra aguja. Aquí os presentamos algunos ejercicios para practicar sobre rumbos. Abajo tenéis las soluciones. Para estos ejercicios, si salimos de un punto A y vamos a un punto B, habrá que trazar una línea y esa línea será el rumbo verdadero, ya que será el que hemos dibujado en la carta, norte verdadero. El rumbo se sabrá poniendo encima el transportador náutico. Se trata de obtener un rumbo gráficamente en la carta y, mediante fórmulas, hallar el resto de preguntas. Importante, cuando se dice que se sale de un faro, en la carta vienen dibujados con una estrella y una lágrima. Siempre se parte del centro de la estrella, nunca de la lágrima. Estos ejercicios son de exámenes del 2009. Gracias. Gracias. Gracias.